Ya los sample packs que vienen incluidos con nuestro FL Studio no son suficientes. Es hora de que tus producciones pasen al siguiente nivel. Sea que compraste algunas librerías de samples, o aprovechas las librerías gratuitas que brindan algunos sitios para promocionar sus productos, es momento de añadirlas al FL Studio. ¿Sabes cómo hacerlo? Pues quédate, y el día de hoy aprenderás a cómo agregar sample packs. Organiza tus sample packs en una carpeta nueva. Ya sea que se encuentren en descargas o en otro lugar. Crear una carpeta llamada sample packs. Y hasta acá moveré las librerías que he descargado. Determina la ubicación de tus librerías. Para mí este paso es fundamental ya que recurrentemente deberás ir a este lugar para agregar nuevos sample packs. Si quieres que aparezcan inmediatamente en tu FL Studio, moverás la carpeta a la siguiente ruta. Vamos al disco local. Luego a archivos del programa. Busca la carpeta image lane. Entra en la carpeta FL Studio. Luego ve a Dart. Luego a Patches. Y pega acá la carpeta. Aunque no lo recomiendo por lo largo de la ruta. Y se torna muy tedioso para agregar nuevas librerías. Si decidiste no tomar la ruta pasada, esto es lo que haremos. En nuestro FL Studio, iremos hasta Options. Y en el apartado System seleccionaremos File Settings. Se nos abrirá esta ventana. Acá podremos agregar carpetas adicionales. Presiona el icono de la carpeta. Busca la carpeta donde se encuentran contenidos todos tus sample packs. Y da Aceptar. ¡Listo! Como pueden ver, nuestras librerías de samples ya se encuentran acá. En FL Studio. Aunque les seré sinceros. No sé por qué complican tanto estos tutoriales explicando todo lo que he explicado. Si es tan fácil como que después de tener nuestra carpeta de sample packs en un lugar seguro y de fácil acceso. Simplemente arrastramos la carpeta a nuestro FL Studio y no.